Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una review de un producto que antes de empezar tengo que aclarar que es un producto que he comprado yo con mi dinero porque he querido y no es una colaboración ni nadie me lo ha regalado, bueno sí, mis padres por mi cumpleaños, pero que no me lo ha regalado ninguna empresa ni nada de eso y es este de aquí, el Sensation Nail que, bueno, las que me seguís ya conoceréis que lo tengo hace un tiempo y que os quiero hacer una review este vídeo va a ser solo review no voy a enseñaros ni lo que trae ni explicar cómo funciona porque para eso ya hice un tutorial muy completo de cómo hacerme la manícula francesa con esto así que si no lo habéis visto os dejaré el link abajo en la cajita de información por si os interesa así que nada, vamos con la review bien, os cuento que yo me lo compré en Sephora me costó creo que eran 59 euros sin rebaja, sin nada me lo compré porque pues lo quería ya y no tenía el 20% de descuento de Sephora y era por mi cumpleaños y lo quería ya se me encaprichó, vamos entonces pues eso, no lo compré con descuento y nada había para elegir el kit este, Starter Kit había creo que creo que eran tres colores era el rojo sé que había un rosa oscuro y otro color más que no me gustaba vamos, que el que más me gustaba entre comillas era este pero este es un rojo muy muy rojo es un rojo con tono anaranjado que es el rojo rojo que a mí no me gusta mucho no sé si se verá bien pero este es de Kiko y es un rojo con unos tonos así más azulados o sea, más tirando a rosa que a rojo anaranjado bueno, no sé si me explico pero vamos que el rojo que trae aquí es un rojo muy rojo y no me gusta pero es que los otros colores tampoco me gustaban y bueno, al final elegí este lo que viene aquí lo puedes utilizar para diez manicuras y bueno luego puedes comprar los productos que se te hayan acabado pues sueltos también en Sephora y no sé si en otros sitios pero bueno de momento en Sephora y bueno contaros que yo lo he utilizado con esmalte de uñas normales y que sepáis que funciona perfectamente así que no hace falta que os gastéis no sé si costaban nueve o diez euros los esmaltes de uñas individuales de colores de Sensation Nail así que si os compráis un esmalte de uñas de dos o tres euros os va a funcionar igual y os va a durar lo mismo así que esa es una ventaja que yo he encontrado en este producto que no necesitas comprar los esmaltes del color sí que necesitas comprar el resto de productos para que te quede permanente la uña pero el color no te hace falta entonces es una cosa positiva yo me he hecho la manicura creo que con este kit creo que ya cinco veces me he hecho cuatro veces la manicura francesa y una vez pues esta que llevo yo ahora que es un color rojo de Kiko y la manicura francesa me la hice con unos esmaltes de uñas de Flor Mar y la verdad tengo que deciros que a ver en general me ha gustado el producto pero es muy laborioso o sea está muy bien porque dura dos semanas y es verdad y lo he comprobado las primeras manicuras no me duraron dos semanas deciros que me duraron una semana y estaba un poco yo frustrada pero era porque no lo estaba haciendo bien básicamente tú le aplicas una capa debajo y encima que endurece el esmalte de uñas y lo que hace es que tú aunque te des un golpe en la uña o no sé cualquier cosa que roces la uña con fuerza y un esmalte de uñas normal te saltaría pues este no entonces hace como un sándwich una capa primera que haces del gel más el esmalte de uñas que sea más otra capa de gel ¿qué pasa? estas capas de gel son muy duras bueno muy duras no sé que quedan un pelín duras y que si tú te sales de la línea de la uña o sea si tocas tu piel se quedará una capa hecha que con facilidad se va a salir y que hará pues al salir arrancará también parte de la uña no sé si me he explicado pero lo que tenéis que hacer es tener muchísima paciencia y muchísimo cuidado así que si tenéis un pulso que os tiembla pues va a ser complicado que os funcione este producto por lo tanto es muy laborioso es la pega mayor que yo le veo a este producto que te tiras un buen rato haciéndote la manicura si la quieres hacer bien y que te dure ¿que vale la pena? yo creo que sí porque a mí los esmaltes de uñas sean ya de 3 euros de 4 o de 10 euros porque los he probado todos los que más me han durado han sido 3 días y ya tenía las uñas chafadas y no hay cosa más fea que una uña medio despintada bueno yo no puedo verlo no me gusta nada por eso siempre suelo llevar la manicura francesa que era la que entre comillas menos se veía fea pero vamos cuando llevo las uñas de color que se me vean así despintadas me da mucha rabia entonces yo creo que vale la pena si tenéis paciencia y pulso que las primeras veces que lo hagáis os va a salir mal pues seguramente seguramente porque a mí me pasó y me frustré y me enfadé y todo pero que vale la pena mira si podéis gastaros los 60 euros pues yo creo que vale la pena porque yo estoy muy contenta de verdad que con que me durase una semana ya estaba contenta pues dos semanas pues me parece genial y ya como os he dicho es un producto que me ha gustado pero ya lleva su tiempo no te haces la manicura en cinco minutos eso tenlo claro es relativamente fácil de usar todos los productos excepto pues eso que tienes que tener mucho cuidado de no salirte de la línea de la uña por lo tanto conclusión es un producto que me ha gustado yo no me arrepiento de haberlo comprado y os lo recomiendo no hay más que decir y nada cualquier pregunta que tengáis pues me la ponéis en comentarios y sabéis que os voy a contestar tarde o temprano normalmente intento contestar lo más rápido posible pero si tenéis dudas pues me lo ponéis aquí abajo y nada si queréis saber más sobre el producto de cómo funcionan y las cositas que trae pues ya os he dicho que os dejaré la review en la cajita de información y nada como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós